Estoy pagando una condena Solo por errores de la vida Por tomar malas decisiones Por mi hijo solo las veía Ahora solo le pido a Dios Que rápido solo pasen los días Y lo que quiero es mi libertad Pa' ver la luz y no la oscuridad Mi hijo Tienes que cuidarte Eso decía mi madre Y yo no le hice caso No, no le hice caso No, y ahora me encuentro En esta prisión Hijo Tienes que cuidarte Eso decía mi madre Y yo no le hice caso No, no le hice caso No, y ahora me encuentro En esta prisión Encuentro preso Ahora que ya voy pa' la calle Y to' los giles Era mi progreso Era mi supuesto hermano Me la dolaro No nos pasaba queso En la comienda Ninguno yo vi No paja no Ya no estamos ni ahí Para si me en breve Vamos subiendo Mirar a la pelada No se le dio No muerda la mano Que el de comer le dio En la calle un zombillo Y en la cana no Y se afirman de la ficha Personal tú no Te voy a yo tengo goche Por si salte reclamante Tengo puramente vivo Y esta no paja no Dice este en el cadena Yo también hay que originales Pero a su mamita La tienen toda pa' la caga No molesta a nadie Gracias señor Estoy con vida y salud Amén Pero siempre extrañando A mi familia Porque nunca me han dejado caer Antes que flores Llévenme cigarros Instalado con puro hermano En el tarro Verde por un poco de oxígeno Y la bruja Que me está llantando el carro Pero ella es mi nena Mi boni parque Yo soy su nene Soy su clavarro Por andar a los piratas Y a parro Hoy en día Las de cuatro agarro Gracias a Dios Aquí pisando fuerte Con puros malveques Puros demente Puros que de menos rohan En el western Y puros que han explotado El oriente Pero siempre pienso En llante madre Eso no se borra de mi mente Aunque muchos de mías Se olvidaron Yo igual siempre Lo he tenido presente Pero a mis hijos Les pido perdón En ese momento No sé qué pasó Lo que hice Era topar la casa Para que a mis hijos No les falte nada Era pa' mi bebé Era pa' mi bebé Me encuentro preso Ahora que ya voy pa' la calle Y todos los giles Eran mi progreso Eran mis supuestos hermanos Me la dolaron No nos pasao a queso En la comida Ninguno lloví No pa' ganar ya No estamos ni ahí Para si man breve Vamos subiendo Hijo Tienes que cuidarte Eso decía mi madre Y yo no le hice caso No, no le hice caso No, y ahora me encuentro En esta prisión Hijo Tienes que cuidarte Eso decía mi madre Y yo no le hice caso No, no le hice caso No, y ahora me encuentro En esta prisión Yo ando de pana Importante Voy a olvidar Si soy el que te daba la mano Tenía plata Era gracia a mi Gusano Yo camino a los festivos Donde saliste Tratando de darle el corte Que le he devuelto A todo el perfil Me encuentro preso Ahora que ya voy pa' la calle Y todos los giles Eran mi progreso Eran mis supuestos hermanos Me la doblaron Nada pasao a queso En la comida Ninguna lloví No pa' jana Ya no estamos ni ahí Pa' la cima Breve vamos subiendo Me encuentro preso Ahora que ya voy pa' la calle Y todos los giles Eran mi progreso Eran mis supuestos hermanos Me la doblaron Nada pasao a queso En la comida Ninguna lloví No pa' jana Ya no estamos ni ahí Pa' la cima Breve vamos subiendo Oye Esta canción dedicada Para todos los privados Pero ellos saben quienes son Pero especialmente esta canción Te ha llegado para mi padre Solo para ustedes Estamos prendiendo la calle en fuego Roby El Nene